¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisKeyChannel y hoy es el día 2 de abril y como sabréis, y si no lo sabéis os lo digo, es el día mundial de concienciación del autismo y es un día muy especial para para mí porque como ya habré contado en algunos blogs antiguos o nuevos o si no lo sabéis, yo soy Thea, tengo Asperger y bueno pues voy a contar un poco lo que se ha hecho esto es lo que he hecho junto a mis compañeros y compañeros de la asociación a la que pertenezco, Autismo Cádiz y voy a contar un poco también pues que es la campaña de este año que se llama Un feliz viaje por la vida, en la cual todavía estás a punto de poner un símbolo de felicidad y firmar el manifiesto, ver el manifiesto obviamente, antes de firmarlo obviamente y sumaros a subir una foto haciendo, poniéndolo con que sois felices con el texto poniendo el hashtag día mundial del autismo Mundial del autismo, perdón, ese, no me acuerdo nada, vale, os dejo algunas de las intervenciones que he tenido a lo largo de estas semanas, vale, lectura de manifiesto en el parlamento andaluz, como podéis ver en la imagen que está saliendo, estuve en el parlamento andaluz y la verdad, ahí me veis tan trajeado y demás, y estuve con personas con Thea y demás, diciendo el manifiesto, también he dicho el manifiesto en la UCA, hoy día uno, que estoy grabando esto, y también tuve una aparición en Onda Cádiz, donde dije que es para mí la felicidad, os lo dejo en vídeo para que lo veáis un momentito. La verdad es que a mí lo que me hace feliz es hacer feliz a los demás. Uy, pues voy yo casi a coincidir con Luis. Voy a ser yo la egoísta del grupo, ¿no? No, pero seguramente que Luis sabe desarrollar más el tema. Todos los días haces tu actividad cotidiana, seguramente que cada cosa que haces, la haces también pensando en ese objetivo de poder ayudar a alguien. Cada buena acción que hago. Porque hay un... Permitidme, en la oración de San Francisco de Asís hay un pasaje que dice... Da y recibirás, ¿no? Y entonces yo me simbolizo mucho con ese pasaje, ¿no? Que dice... Lo llevas a la práctica... Lo llevas a la práctica y obtienes el resultado positivo. Y obtengo el resultado, efectivamente. Bueno, como podéis haber visto, para mí la felicidad es lo que dice San Francisco de Asís. Dar para recibir. Ya que cuando tú estás dando a... Esto ya es un poco metafórico, pero bueno, no tiene que... No creo que convertir el vídeo este en algo religioso, ni nada de eso, ni nada. Pero yo creo que si das algo al universo, eso te lo va a devolver, ¿no? No quiero nada de karma, nada de... O sea que si tú estás dando cosas buenas a la gente, te las va a... De una forma u otra te van a llegar cosas buenas a ti. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el TEA. El trastorno del espectro del autismo, o TEA, hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso, que se presentan en la primera infancia y se prolongan durante... Atención, toda la vida de la persona. Una de las cosas que me encuentro mucho, que dicen... ¡Ay! Luis es una persona con diversidad funcional, Luis tiene una enfermedad... No, no, no. Se nace y se muere con autismo, ¿vale? Y el autismo no es una enfermedad, no tiene cura, es un síndrome. Eso que quede bien claro. Y además que lo enfatizo. Se describe y diagnostica según las conductas que se observan en la persona. Pero ello no indica cuál es la causa, es su causa. Hasta ahora se desconoce qué origina específicamente el autismo. Aunque todas las investigaciones apuntan a que tiene una base genética. La prevalencia del autismo es de una de cada cien personas, aunque parece que está subiendo la prevalencia. En España no contamos con un senso real de personas con este trastorno. Yo digo que lo de la prevalencia es decir, uno de cada cien, pero parece que está aumentando el número conforme la gente se está dando cuenta de que esto es un trastorno que la población se está enterando de que existe y se está enterando de que es algo que está ahí real y demás. El autismo provoca una serie de dificultades en dos áreas principales. El área sociocomunicativa, comunicación y relaciones sociales. Ahí voy a hablar sinceramente un poco personalmente. He tenido muchos problemas en relaciones sociales y me tienen que empujar un poquito. He tenido problemas de bullying y demás. Y el área de la flexibilidad de la conducta y del pensamiento, que da lugar a comportamientos restringidos y repetitivos. Bueno, yo... Hay personas con TEA que están con los coches, que se asesionan con los coches, se asesionan con la informática, con los videojuegos, y de ahí no salen, ¿no? Están en casa... Que solo hablan del mismo tema, por ejemplo. Pero bueno, es un... La flex... Voy a seguir hablando, aunque sea... Yo estoy intentando que no sea... La presión clínica del trastorno puede variar mucho de una a otra persona. Y también es una misma persona en el transcurso de su desarrollo. Pero todas las personas con TEA requeran de apoyos individualizados, siempre me cuesta decir esta palabra, especializados y basados en la evidencia científica a lo largo de las distintas etapas de la vida y de los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Además de las variaciones de la conducta, se da una enorme diversidad en este abanico respecto al nivel de funcionamiento mental que van desde una inteligencia normal, o sea, incluso superior, o sea, mucha gente dirá, Luis, ¡Uh! Este tío es súper inteligente y todo lo que sean aspergeres son súper inteligentes. Pero no. Puede ser una inteligencia normal o incluso superior en algunas áreas, hasta una discapacidad intelectual grave asociada. Lo cual también se ve. Por otro lado, los trastornos del espectro del autismo impactan no solo en la persona, sino obviamente también en la persona y sus allegados. Puede impactar positivamente, negativamente, pues nosotros estamos ahí para intentar que sea de la mejor... O sea, ayudar a la familia a que sea... a que al principio, cuando una familia sabe que su hijo va a tener TEA toda su vida, pues es un duelo para ellos y buscan ayudas rascando el cielo y demás, pero ahí estamos desde la asociación, desde las asociaciones y el tejido asociativo, Autismo España, Confederación de Andalucía, las confederaciones que hay, Autismo Cádiz, etc. Y ayudando todo lo que podemos con sus carteras de servicios, etc. Las dificultades que tenemos. Bueno, en la comunicación verbal y no verbal, adquisición del lenguaje, comunicación recíproca, en las sabidurías emocionales, minada, reciprocidad emocional, comprensión de situaciones y reglas sociales. Esto sí me ha pasado muchas veces. Decir algunas veces es decir, joder, pues me gustaría saber un libro que me explicara todas las reglas sociales que están pasando. Ya no tanto, pero hace unos años sí. El desarrollo de la imaginación, yo tengo una imaginación explosiva, ya lo habréis visto lo que os habréis metido en mi canal. Sensibilidad inusual ante estímulos sensoriales, aunque yo soporto una banda de marcha de tambores, pero, por ejemplo, los putos petardos no los aguantamos. Las personas con autismo suelen no aguantarlos. Los ruidos fuertes, se tienen que tapar los oídos o ponerse casco con música porque no soportan los ruidos, los tumultos, los estímulos. Y en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Control de impulsos, planificación, porque nosotros tenemos que estar muy bien planificados. No nos pueden decir, Luis, dentro de cinco minutos tiene que estar en tal sitio. No, 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 espérate, hay que planificar. Organización, etc. Y ya, para ir concluyendo, para que este vídeo no sea muy pesado, tenemos muchas capacidades. Somos muy meticulosos, tenemos mucha curiosidad por temas muy específicos, tenemos conocimiento especializado sobre temas de nuestro interés, somos sinceros, honestos, respetamos y cumplemos las reglas establecidas, tenemos atención por los detalles, buena adaptación y seguimiento de las rutinas, buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas, tendencia a ser muy lógicos y la bondad. Ahí está, la bondad, sí, sí. Así que, bueno, llevamos ya... Ah, mira, pues vamos en tiempo. Es que no quería que el vídeo sea muy largo. Pues estas son las cosas que tiene una persona con Thea y conociéndome a mí, pues ya veis que hay de todo, ¿no? Así que os voy a dejar una serie de links en la descripción para que hagáis todo lo que os he dicho. Y mañana, el 2 de abril, espero que veáis muchos edificios, que cuando veáis los edificios iluminados de azul, sepáis que es por el Día Mundial del Autismo. Y os acordéis de toda la comunidad Thea que está ahí. Así que nada, ya sin más, un saludo, hacer felices, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis. Y hasta luego. ¡Adiós!